Música 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 Rino, 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 Rino. ¡Eso! Loco, pan, pute y maja, Loco, pisa, pan, a la mano Loco, pan, pisa, y a la guía, Piñequi, guantillari, Loco, pan, pisa, y a la guía, Loco, pan, pisa, y a la guía, Loco, pan, pisa, y a la guía, Piñequi, guantillari, Y cuán, pañe, maki, xa, y a la guía, Y como lo vayan a gente deENTWUSCAS a no saber? Está mateando, está mateando, Ya con el polvo de piso Con los brillantes son sólidos Los puyos Tantas a Ecuador ¡Escuad! 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 A ver, ¿dónde estamos? ¡Ole iglesia no presentes esa noche! ¡Abrindo! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Escuad! ¡Bailaron! ¡Bailaron! ¡Corguesamos el sentido! El que no baila es banderina, porque le dejaron cuidar a su hija y no baila, ¿no? El que no baila es banderina, ¿dónde están los banderinos de esa noche? ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa arriba, 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 les saludamos a nuestros viciantes, ¡Cuida, tres, cuatro! ¡Cuidado, más y! ¡El presidente! ¡Ago y aquí! ¡Esa! ¡Cuántos salientes hicieron saber! ¡Solteros venga bailando! ¡Solteros vengan bailando! ¡Solteros vengan bailando! ¡Solteros vengan ozano! ¡Vamos! 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 Y así se vayan con los gigantes amazónicos Para ti, para ti, eso ¡Vos a ver, vos a ver, vos a no! ¡Vaña, vaña, vaña, va! ¡Aquí está en el fondo que se volvía! ¡La chesote, la cervecita! ¡La copita arriba, arriba, arriba! ¡Va! ¡La chesote, la cervecita! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Moviendo las cinco huitas! ¡Eso! ¡Dónde somos los peores fieles de esa noche! ¡La mano en el río! ¡La mano en la vía! ¡Sí! ¡Capa, ya, 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 ya. ¡Capa, ya, 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 ya Y ahora se encuentran estas mujeres cuantas y hermosas de esta noche bailando Las mujeres de los vasos de la Uncucha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 Bueno, le llamamos a nuestro oficiente para que te haga respectivos premios que por aquí nos tienen guardadito. ¡Mira! 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 Bueno, esta manera pues queremos invitar a nuestro gran amigo y profiesto, compañero Nentalín Grefa, que nos dé cita para hacer entrega de presentes a nuestros compañeros invitados de la comuna Lomucha compañero Profiesta le pido de manera muy especial para que me cita para nos entregar y luego pues para seguir continuando con el nuevo compañero Profiesta Salao Salao